Música Me tengo que tenga que hacer mañana 100 canciones pa' que vuelva Vete porque para retenerte la verdad ya no soy quien Nunca he sido a fin de que el amor viva entre paredes y celdas Y se diferenciar perfectamente lo que está mal y está bien Vete acostumbrando a que tus celos no se harán una costumbre Porque hasta la cumbre no se llega con tanta inseguridad Vete porque estoy hasta la madre de habitar entre la lumbre Y más en estos tiempos donde hay menos equidad Vete y si te vas, vete sin hacer preguntas, vete en paz Vete con la firme idea, aunque hoy no veas ni lo creas Hacerlo correcto y este justo es el momento para que te vayas Una cosa más, cuando te alejes no voltees para atrás Mira que puedo retractarme y olvidarme de lo que era que estoy pidiendo Y ya estoy viendo como corro a recuperarte Y así no es Vete y si te vas Vete sin hacer preguntas, vete en paz Y vete con la firme idea, aunque hoy no veas ni lo creas Hacerlo correcto y este justo es el momento para que te vayas Ya no aguanto más, el infierno sigiloso que me das No hay viernes que no me gobiernes Y del sábado ni hablamos, ya no puedes verme con las llaves en la mano Porque adónde vamos Y tú no vas Vete y no lo digo para que te vayas En la casa si esa es tuya Más que no quiero terminar en una patrulla Con un sinfín de cargos inventados por tu mente Mente macabélica y grisosa de paso No sé ni en qué momento que enredarme entre tus brazos Y cuando fue que me volví un adicto de tus besos Mejor me callo porque si le sigo hasta regreso Y cuando fue que me volví un adicto de tus brazos Que cobarde eres, ya vi el miedo que me tienes Te vi de suponerlo, pero no quería creerte Me duele lo que hiciste, lo acepto así estoy muy triste Pero esto se pasa contra el líquido en la panza Y eso haré Por tu culpa y tomaré Nomás aclárame qué dirás cuando te preguntes Si estás muy a gusto, si ya me olvidaste Si ya no me extrañas, qué contestarás Y me estarás frente a tus amistades Para que no sepan lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te invade Y tengas que pagar El precio de la soledad Música 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 Me duele lo que hiciste, lo acepto así estoy muy triste Pero esto se pasa contra el líquido en la panza Y eso haré Por tu culpa y tomaré Por tu culpa y tomaré El precio de la soledad Música 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 Que difícil es la vida Cuando existe incertidumbre Y qué feo sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron Visitas inesperadas Una se quedó conmigo Las otras iban de pasada Unas caras con asombro Y otras más desfiguradas El doctor viene en camino De seguro ya no tarda La esperanza seguía viva Pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado Pero nadie contestaba Música Con la mirada hacia el techo Y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula Cómo pasaron los hechos Preguntaba peritaje Señor ahora le contesto Solo dejé que la cuaje Y es que cómo se prepara Para dejar esta vida Si yo no compré boleto Y ya estaba de salida Quisiera ser catarino Pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba Pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Como una fiera encaulada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me encierren, no me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Es tiempo de despedirme L abges conflicting Y que la pena no te embargue, lo digo de corazón Que de nostalgia no te embriagues cuando veas aquel sillón Ay, que los besos que te falten los encuentres siempre en él Porque aún te quiero, te repito, no veas el sillón aquel Porque ahí me vas a encontrar y te pueden traicionar Tu serrán que es de mujer, que es que es lo más natural Tiene memoria la fiel Y en eso no hay nada más Y lo que quisiera saber Yo solo espero que él te quiero, que te dijo si es real Porque si no es así lo estás haciendo mal Haré un esfuerzo porque no me gane a mí la tentación Pero aunque pase lo que pase, no me digas que el sillón Porque ahí me vas a encontrar y te pueden traicionar Tu serrán que es de mujer, que es lo más natural Tiene memoria la fiel Y en eso no hay nada más Lo que quisiera saber Es que le vas a inventar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo todo lo doy O mejor dicho lo daba porque esto se va a acabar hoy Antes que no haya retorno mejor de tu entorno me voy Decidido estoy Y es que me cansé De tu egoísmo de pan con lo mismo agotado te dé Aquel gramo de paciencia con tu indiferencia se fue Y yo con él Hasta el más iluso necesita aunque otro niño Un espero esté bien como se encuentra mi niño Y yo a camino un grave error por cometer La falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Tarde o temprano verás que no es buena inversión Y hasta el más iluso necesita aunque otro niño Ya te quiero ver como se encuentra mi niño Iba a camino a un grave error por cometer A falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Y terminé comprobando que tengo razón Que así fue que te arranqué De un solo golpe mi vida No hay de más miedo que hacer Cuando no ves la salida No me dejaste opción Realmente no hubo opción Más que la despedida A buena hora paré Lo que vivimos fue insano Gracias a Dios desperté Y metí el freno de mano Si crees que te perdí Debes saber que hoy sin ti Y es demasiado lo que gano No sé si quiero hacer esto ¿Por qué? Es una cena familiar Me siento un poco extraño No ven porque te voy a presentar a mi familia Tranquilo vamos En definitiva Esto es definitivo Y es que nuestro adiós Ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe Porque de poder Seguro que se puede En definitiva Y definitivamente Voy a extrañar tus besos Y tu forma diferente Y hacerme el amor De tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Si todo tiene un porqué Porque en los otros No encuentro respuesta Y asimilar Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo tiene un porqué Porque este Tiene que ser tan duro Quien inventó Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Y el ruido del adiós Lo prefiero en silencio Y si todavía tengo opción Aún no lo des Por eso Tengo una sorpresa Insignificante Pero Creo que te puede gustar Antes de decir Me gustaría Brenda Por mi sorpresa Por tu sorpresa ¿Qué? ¿No te gustó? Si todo tiene un porqué Porque en los otros No encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Tiene que ser tan duro Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro El ruido del adiós El alma me taladra Tú tienes algo que yo no La última palabra La última palabra No porque seguramente Voy a querer más No porque después Ya no habrá marcha atrás No y mejor dejemos todo Que muera por la paz No y aunque eres un error Que quiero cometer No aunque sea lo imposible A punto de suceder No aunque todos mis candados Ahora quieran ceder No y aunque me esté muriendo Por cambiar de respuesta Porque pudo ser distinto Y lo que más me molesta No y aunque por dentro Tenga un sí Amor gastado Y no porque ellos no merecen Quedar en el fuego cruzado No porque cuando se pudo Yo fui el último en tu lista Y no porque no Y por favor no insistas No sigas que a mí Tus demonios Vas a despertar No sé qué más quieres En mí provocar No vengas aquí de nuevo A quererme probar Loces de tus artimañas Que voy a caer No juguemos con fuego Que vamos a arder No porque luego será tarde Para retroceder No y aunque me esté muriendo No por cambiar de respuesta Porque pudo ser distinto De lo que más me molesta No y aunque por dentro Tenga un sí Amor gastado Y no porque ellos no merecen Quedar en el fuego cruzado No porque ahora ya es muy tarde Para poder estar juntos No porque no No porque no y punto Llórame Porque pa' que me consigas Ay qué difícil va a estar Rejosale Al santo que más adores O a quien tú más fe le tengas La vas a necesitar Y si te cumple el veladro Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo Se dará por confirmado Que sufro analfabetismo Llórame, llórame mucho Súfreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso Sabes que es lo peor del caso Ya se ve el que te consuela Hoy arrancan los recuerdos De poquito hacer estragos Hoy sabrás la falta que amo Música Música Y es que si te lo perdono Yo no voy a perdonarme Hoy después de tanto y tanto Hoy después de tanto y tanto Llego al final del encanto Ya es tarde pa' valorarme Piénsame hasta que te canse Eso no va a hacer que vuelva Antes que el rencor avance O que la rabia me alcance Es mejor que te devuelva Brindemos por el futuro Y que comience el festejo Ya se acabó tu complejo Y si te cumple el milagro Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo Se dará por confirmado Que sufro al alfabetismo Llórame, llórame mucho Súfreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso Y sabes que es lo peor del caso Ya se va el que te consuela Pero todavía no llores Que no ves que no me he ido Bailemos el vals del olvido Que difícil es la vida Cuando existe incertidumbre Y que feo sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron Visitas inesperadas Una se quedó conmigo Las otras iban de pasada Unas caras con asombro Y otras más desfiguradas El doctor viene en camino De seguro ya no tarda La esperanza sigue viva Pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado Pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo Y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje Señor, ahora le contesto Solo dejé que la cuaje Y es que cómo se prepara Para dejar esta vida Si yo no compré boleto Y ya estaba de salida Quisiera ser catarino Pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba Pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Y el suero por segundero Como una fiera encaulada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me encierren No me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Llórame Porque pa' que me consigas Ay que difícil va a estar Resale Al santo que más adores O a quien tú más fe le tengas La vas a necesitar Y si te cuento el milagro Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo Se dará por confirmado Que sufro al alfabetismo Llórame, llórame mucho Súfreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso Sabes que es lo peor del caso Y hace ver que te consuela Hoy arrancan los recuerdos De poquito hacer estragos Hoy sabrás la falta que hago Y es que si te lo perdono Yo no voy a perdonarme Hoy después de tanto y tanto Llevo el final del encanto Y es tarde pa' valorarme Piénsame hasta que te canses Eso no va a ser que vuelva Antes que el rencor avance O que la rabia me alcance Es mejor que te devuelvas Brindemos por el futuro Y que comience el festejo Ya se acabó tu complejo Y si te cumple el milagro Me hago devoto del mismo Porque de verdad si vuelvo Se dará por confirmado Que sufro al alfabetismo Llórame, llórame mucho Sufrenme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso Y sabes que es lo peor del caso Ya se va el que te consuela Pero todavía no llores Que no ves que no me he ido Bailemos el vals del olvido Yo todo lo doy O mejor dicho lo daba Porque esto se va a acabar hoy Antes que no haya retorno Mejor de tu entorno me voy Decidido estoy Y es que me cansé De tu egoísmo de pan Con lo mismo agotado te dé Aquel gramo de paciencia Con tu indiferencia se fue Y yo con él Hasta el más iluso Necesita un que otro niño Un espero esté bien Como se encuentra mi niño Y yo a camino un grave error Por cometer La falta de cariño Y llegó el gran día En que la vida Tocó mi espalda Y me dijo No persigas una falda Tarde o temprano Verás que no es buena inversión Y hasta el más iluso Necesita un que otro niño Ya te quiero ver Como se encuentra mi niño Y va a camino un grave error Por cometer La falta de cariño Y llegó el gran día En que la vida Tocó mi espalda Y me dijo No persigas una falda Y terminé comprobando Que tu corazón Que así fue que te arranqué De un solo golpe Mi vida No hay demasiado que hacer Cuando no ves la salida No me dejaste opción Realmente no hubo opción Más que la despedida A buena hora paré Lo que vivimos fue insano Gracias a Dios desperté Y metí el freno de mano Si crees que te perdí Debes saber que hoy sin ti Y es demasiado lo que gano Mi vida Si crees que te perdí Y recuerda a mi niño Que cobarde eres, ya vi el miedo que me tienes Te vi de suponerlo, pero no quería creerte Me duele lo que hiciste, lo hace entonces estoy muy triste Pero eso se pasa contra el líquido en la panza Y eso haré, por tu culpa y tomaré Nomás aclárame que dirás cuando te preguntes Si estás muy a gusto, si ya me olvidaste Si ya no me extrañas, que contestarás Y me estarás frente a tus amistades Para que no sepan lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te invade Y tengas que pagar El precio de la soledad Música Me duele lo que hiciste, lo hace entonces estoy muy triste Pero eso se pasa contra el líquido en la panza Y eso haré, por tu culpa y tomaré Nomás aclárame que dirás Cuando te preguntes, si estás muy a gusto Si ya me olvidaste, si ya no me extrañas, que contestarás Y me estarás frente a tus amistades Para que no sepan lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te invade Y tengas que pagar El precio de la soledad Música 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 Y que la pena no te embargue lo digo de corazón Que de nostalgia no te embriagues cuando veas aquel sillón Hay que los besos que te falten los encuentres siempre en él Porque aún te quiero, te repito, no veas el sillón aquel Porque hoy me vas a encontrar y te pueden traicionar Usa arranque esta mujer y es que es lo más de curar Tiene memoria la piel Y en eso no hay nada más Y lo que quisieras saber Yo solo espero que él te quiero que te dijo si es real Porque si no es así lo estás haciendo mal Haré un esfuerzo porque no me gane a mí la tentación Pero aunque pase lo que pase la humildencia Aquel sillón Porque hoy me vas a encontrar y te pueden traicionar Usa arranque esta mujer y es que es lo más natural Tiene memoria la piel Y en eso no hay nada más Lo que quisieras saber Es que le vas a inventar No hay nada más No hay nada más No sé si quiero hacer esto, ¿eh? ¿Por qué? Es una cena familiar. Me siento un poco extraño. No, ven, pero te voy a presentar a mi familia. Tranquilo, vamos. Y en definitiva, esto es definitivo, y es que nuestro adiós ya tiene nombre y apellido. Fue lindo mientras fue, pero ya no se debe, porque de poder, seguro que se puede. En definitiva, y definitivamente, voy a extrañar tus besos y tu forma diferente. Y hacerme el amor de tu figura exacta, porque lo que me hacías tú, a ella aún le falta. Si todo tiene un porqué, porque en los otros no encuentro respuesta. Y asimilar, que llegamos tarde, caray, cómo me cuesta. Y si todo tiene un final, ¿por qué éste tiene que ser tan duro? ¿Quién inventó las reglas? Si nos conociera, las cambiaría, te lo aseguro. Y el ruido del adiós, lo prefiero en silencio. Y si todavía tengo opción, aún no lo des, por eso... Tengo una sorpresa para ti, insignificante. Pero creo que te puede gustar. Antes de decirme, gustaría Brenda. Por mi sorpresa. Y por tu sorpresa. Si todo tiene un porqué, porque en los otros no encuentro respuesta. Y asimilar, que llegamos tarde, caray, cómo me cuesta. Y si todo tiene un final, ¿por qué éste tiene que ser tan duro? ¿Quién inventó las reglas? Si nos conociera, las cambiaría, te lo aseguro. El ruido del adiós, el alma me taladra. Tú tienes algo que yo no. La última palabra. Ya, sigan tocando, por favor. No porque seguramente voy a querer más, no porque después ya no habrá marcha atrás, no y mejor dejemos todo, que muera por la paz. No y aunque eres un error que quiero cometer, no aunque sea lo imposible a punto de suceder, no aunque todos mis candados ahora quieran ceder. No y aunque me esté muriendo por cambiar de respuesta, no porque pudo ser distinto y lo que más me molesta. No y aunque por dentro tenga un sí amor basado, no porque ellos no merecen quedar en el fuego cruzado, no porque cuando se pudo yo fui el último en tu lista, no porque no. Por favor, no insistas. No sigas que a mis demonios vas a despertar, no sé qué más quieres en mí provocar, no vengas aquí de nuevo a quererme probar. No seas de tus artimañas que voy a caer, no juguemos con fuego que vamos a arder, no porque luego será tarde para retroceder. No y aunque me esté muriendo por cambiar de respuesta, no porque pudo ser distinto y lo que más me molesta, no y aunque por dentro tenga un sí amor basado. No porque ellos no merecen quedar en el fuego cruzado, no porque ahora ya es muy tarde para poder estar juntos, no porque no, no porque no y punto. Vete aunque tenga que hacer mañana, sean canciones pa' que vuelva. Vete porque para retenerte la verdad ya no soy quien, nunca he sido a fin de que el amor viva entre paredes y celdas. Vete acostumbrando a que tus celos no se harán una costumbre, porque hasta la cumbre no se llega con tanta inseguridad. Vete porque estoy hasta la madre de habitar entre la lumbre y más en estos tiempos donde hay menos equidad. Vete y si te vas, vete sin hacer preguntas, vete en paz, vete con la firmidez, aunque hoy no veas ni lo creas, haces lo correcto y este justo es el momento para que te vayas. Una cosa más, cuando te alejes no voltees para atrás, mira que puedo retractarme y olvidarme de lo que era te estoy pidiendo, ya estoy viendo como corro a recuperarte, que así no es. Vete y si te vas. Vete sin hacer preguntas, vete en paz y vete con la firme idea, aunque hoy no veas ni lo creas, haces lo correcto y este justo es el momento para que te vayas. Ya no aguanto más, el infierno sigiloso que me das, no hay viernes que no me gobiernes y del sábado ni hablamos, ya no puedes verme con las llaves en la mano, porque adónde vamos y tú no vas. Vete y si no lo digo, para que te vayas de la casa, si eso es tuya, más que no quiero terminar en una patrulla, con un sinfín de cargos inventados por tu mente, mente macabélica y guiso sea de paso, no sé ni en qué momento es que enredarme entre tus brazos, y cuando fue que me volví un adicto de tus besos, mejor me callo porque si les digo hasta regreso. Música 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 Que difícil es la vida, cuando existe incertidumbre, y que feo sabe la muerte, cuando se hace por costumbre, hasta mi cuerpo arribaron, visitas inesperadas, Una se quedó conmigo, las otras iban de pasada, unas caras con asombro, y otras más desfiguradas, el doctor viene en camino, de seguro ya no tarda, la esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba, Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba, Música 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 Con la calma por minuto, y el suero por segundero, como una fiera encaulada, a punto de perder el cuero, el doctor ya está llegando, preparen bien al paciente, paciencia es lo que no tengo, espero y no haya inconveniente, por si acaso no la libro, Música Algo más quiero pedirles, no me encierren, no me cremen, por si ya no quiero morirme, y es que en casos como este siempre tiendo arrepentirme, ya se me acabó el papel, es tiempo de despedirme, Música Llórame, porque pa' que me consigas, ay que difícil me está, Música Música Al santo que más adores, o a quien tú más fe le tengas, la vas a necesitar, Música Y si te escucho el milagro, me hago devoto del mismo, porque de verdad si vuelvo se dará por confirmado que sufro analfabetismo, Música Música Llórame, llórame mucho, súfreme hasta que te duela, hoy comienza tu fracaso, sabes que es lo peor del caso, ya se ve el que te consuela, Música 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 Y es que si te lo perdono, yo no voy a perdonarme, hoy después de tanto y tanto, llevo el final del encanto, ya es tarde pa' valorarme, Música 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 Yo todo lo doy, o mejor dicho lo daba, porque esto se va a acabar hoy, antes que no haya retorno, mejor de tu entorno me voy, decidido estoy, y es que me canse, Música Que tu egoísmo de pan con lo mismo agotado te dé, aquel gramo de paciencia con tu indiferencia se fue, y yo con él, hasta el más iluso necesita aunque otro niño, un espero esté bien, un como se encuentra mi niño, Música 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 Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda, y me dijo no persigas una falda, tarde o temprano verás que no es buena inversión, Música Y hasta el más iluso necesita aunque otro niño, ya te quiero ver, como se encuentra mi niño, iba camino a un grave error por cometer, Música A falta de cariño, y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda, y me dijo no persigas una falda, y terminé comprobando que tomo razón, Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!